Mi nombre es Carmen Carmona y soy la IP del proyecto de innovación Innovar en Diversidades a través del grupo de acompañamiento lingüístico en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. En este sentido, para mí y todo el equipo, es importante mencionar que la metodologías, sobre todo las activas, son relevantes para el alumnado, especialmente en la universidad. ¿Por qué? En ese sentido, cuando hablamos de metodologías activas e innovadoras, hacemos hincapié en la voz del propio alumnado. Eso por un lado y por otro lado hacemos también hincapié en la relevancia de que ese alumnado tenga su voz incorporada en cada una de las actividades y las metodologías. Es decir, no sirve de mucho si una metodología es innovadora sin la voz de ese propio alumnado, sin la involucración, sin la participación y sobre todo el hacer y reflexión en esa metodología. Es por ello que a través de estos casi ocho años que llevamos en marcha con el proyecto, hemos detectado algunos aspectos importantes respecto a las metodologías activas e innovadoras, incluso algunas que serían de especial relevancia en total para la universidad. En ese sentido, diferentes metodologías han sido relevantes para recoger esa voz del alumnado y sobre todo esa diversidad propia. Por ejemplo, tenemos la metodología de Fotoboz, que es una metodología en la cual no solamente se toman fotografías, sino que se hacen narrativas propias de la situación. Entonces se pone en valor lo que está aconteciendo, la foto, el alumnado y el contexto. Esto es relevante porque otras metodologías, por ejemplo, Memory Walk, está relacionada también con algo similar, que son aspectos en los que relacionan qué está pasando y el contexto en el cual está desarrollándose. A partir de ahí, los diferentes monumentos son percibidos y son grabados y explicados a partir de la voz del propio alumnado, ya pueda ser de infantil, secundaria o universidad. Otra de las metodologías relevantes sería metodología por aprendizaje por rincones. Hemos detectado que los rincones o el establecer diferentes espacios en un lugar que desarrollan diferentes actividades ayuda a que esa diversidad sea equilibrada en los diferentes niveles del alumnado. Esto especialmente en primaria. En universidad también es un nicho de futuro en cuanto a las metodologías innovadoras a llevar a cabo. Y por último, me gustaría hacer hincapié en las narrativas visuales, es decir, aquellas narrativas, historias de vida que son contadas por personas similares o del mismo grupo de edad en el cual la persona va a realizar la actividad. En ese sentido, cuando tú te sientes similar o que compartes algunas características, pones más atención en esa narrativa, en esa historia de vida, la cual haces partícipe. Es por ello que, desde el grupo de innovación, hemos detectado que estas metodologías serían clave para propiciar lo que sería la voz del alumnado, las diversidades en la Universitat de València.